Se cumplen 10 años de la unción de Francisco como Papa, de la unción de Jorge Bergoglio como jefe de la Iglesia Católica y también del Vaticano, que no son lo mismo y que por supuesto conllevan distintas formas de ejercer el poder, tanto espiritual como política y económicamente. La verdad que se podrían recordar anécdotas de aquel momento, después del momento en el cual fue elegido allí entre los cardenales, en San Pedro, en Roma. Se podría recordar una serie de gestos que hizo en aquel momento con mucha carga simbólica, como por ejemplo no haber cambiado sus zapatos negros comunes por esos suecos súper de oro y rojos que tenían para darle al Papa, ¿se acuerdan? En el momento en el que quisieron llevar adelante esa tradición de siglos en el Vaticano. Se puede recordar que no agarró la cruz de oro que le habían dado también ahí para reemplazar a la suya, a la que llevó de acá de Buenos Aires, que era de hierro, una cruz del buen pastor. Se puede recordar que fue a pagar él mismo su hotel, el hotel en el que estuvo en Roma durante el cónclave, que lo eligió, que llevó él mismo su equipaje, que no aceptó que se lo llevaran, que llamó al kiosquero de acá de la ciudad de Buenos Aires de diarios para decirle, che, no me mandes más los diarios que no te los voy a poder seguir comprando. En fin, una serie de gestos que él buscó llevar adelante para transmitir la idea del hombre común, ¿no? Fíjense ustedes qué parecido esto a lo que hizo Néstor Kirchner en el inicio de su mandato, ¿no? Un hombre que venía a reconstituir la legitimidad del Estado, del presidente, en el caso de Néstor Kirchner, después de una experiencia desastrosa como la de Fernando de la Rúa, y otro que venía a intentar reconstituir la legitimidad moral, también política, del papado, con lo vilipendiada que fue esa legitimidad a lo largo de papados anteriores que, bueno, permitieron la obscenidad de la riqueza en la iglesia, que apoyaron procesos políticos espantosos, que, al revés, militaron en contra de otros con una clara, deliberada intención política y geoestratégica al servicio de determinadas potencias y en contra de otras. No estoy comparando, no estoy diciendo que Néstor Kirchner haya sido tan grande como un papa, ni mucho menos. Estoy queriendo poner en perspectiva esos primeros pasos de Francisco, que fueron eso. Fueron un intento de mostrar que al papado llegaba un tipo común. Y más allá de los símbolos, el papa rompió también con varios moldes. Francisco, Francisco I, defendió, por ejemplo, los derechos de los trabajadores, muy activamente, durante su papado. Ha llegado a decir, en una encíclica, en Fratelli Tutti, que la propiedad privada es un derecho secundario. Y fíjense ustedes, en un momento como este, en el cual están sacados los mega magnates más dueños, dueños de más cosas de las que nunca tuvieron los dueños de todo en nuestro planeta, fíjense ustedes lo que representa para alguien subordinar la propiedad privada, por ejemplo, al derecho de alguien a trabajar o al derecho de alguien a comer. Cuando estamos siendo bombardeados todo el día en nuestros teléfonos por la propaganda en las redes sociales de esos magnates que dicen, no, la propiedad privada está por encima de todo. Y es la garantía que te damos a vos para que vos el día de mañana puedas ser uno de los nuestros. Cosas que nunca pasan, obviamente, porque nunca nadie llega de persona común a mega magnate. Pero el Papa Francisco no solamente habló de eso respecto de las injusticias entre quienes cada vez tienen más y quienes no tienen ni un techo, ni comida, ni nada. Incluso defendió el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Algo que, bueno, a muchos empresarios les resulta algo intolerable, al punto de que los echan. Como pasa masivamente en Estados Unidos, que echan, cierran directamente un Starbucks o una otra cafetería porque los trabajadores y las trabajadoras deciden armar una comisión interna para pedir aumento porque hay inflación. Así no más. Algo que en nuestro país también pasa, obviamente, en la medida en la que cada vez más se vulneran los derechos de los trabajadores. El Papa se ocupó también del medio ambiente. En otra encíclica, en Laudato Si, habló por primera vez como Papa, o sea, es la primera vez que un Papa se refiere a los católicos, llama a los católicos a comprometerse con el cuidado del medio ambiente. Él le llama la casa común al planeta y dice, la casa común y quienes la habitan deben hacerse cargo de que es la casa común. Es algo que muchos mandatarios ningunean. Muchos presidentes del sur del mundo dicen, ese es un problema del mundo rico, a nosotros no nos atañe. Bueno, ya estamos viendo que sí nos atañe. Porque tenemos calores intolerables, sequías que nos cuestan la mitad de la cosecha, porque tenemos una situación climática recontra crítica, que nos va a llevar también a tener un otoño cálido, a seguir perdiendo campos que se incendian y demás. Entonces es importante que se hable de eso desde un lugar de referencia para un billón de personas, como es el papado. A ver, yo soy ateo, yo no tengo origen judío, soy ateo, no tengo nada que ver con el Papa. Me resulta deplorable el uso de ese poder moral que hizo la Iglesia Católica durante muchísimos años para encubrir delitos aberrantes, como el abuso sexual de niños. Me resulta de una hipocresía intolerable todo el credo católico en relación a las relaciones humanas, en relación al sexo, en relación a las relaciones entre personas del mismo género, en relación a los poderes también que ejercieron en nuestro país la dictadura, con el apoyo de la Iglesia y de su jerarquía eclesiástica, que no paró de bancar ni un momento a la misma dictadura, que desaparecían curas también. Curas que iban a los barrios a ayudar a la gente de la que habla Francisco en estas encíclicas. Entonces, bueno, obviamente la Iglesia es una institución que, como tal, me es ajena, pero que está llena de las contradicciones que hacen rica a la vida, que hacen rica a la vida en sociedades como la nuestra. El Papa metió, a lo largo de estos 10 años, frases como esta, sobre el Fondo Monetario y el Sistema Crediticio Internacional. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. A ver, yo me doy cuenta de que el Vaticano fue centro también de enjuagues financieros descomunales que incluso le costaron el puesto a varios de los cardenales que encumbró Francisco ahí durante su papado. Él los defiende en estos reportajes que dio el fin de semana. Le dio un reportaje a Daniel Haddad para Infobae, otro a Elisabetta Piqué en La Nación, muy largo, otro a Jorge Fontevecchia en perfil. El de Fontevecchia no lo terminé de leer, pero los otros dos sí. Y el de Fontevecchia lo leí casi todo. Francamente, me parece que el Papa también está lleno de contradicciones. Cuando defiende a esos funcionarios que puso a sanear supuestamente las cuentas del Vaticano y mete abajo de la alfombra un montón de mugre que durante décadas, durante siglos, acumuló esa institución que él encabeza. Pero yo vi también en estos últimos años el rol político y económico que jugaron los evangélicos. En Brasil, por ejemplo, la iglesia evangélica que creció entre la feligresía más pobre y que ganó muchísimo poder, es mucho más poderosa que la iglesia católica. En Brasil, la movida evangelista. Bueno, he visto cómo en esos discursos no se cuela esta justicia social. Al revés, se justifica que el esfuerzo individual es el que te lleva a mejorar la vida y demás. Y no se habla de estas, por ejemplo, estas complejidades del sistema crediticio de las que habla Francisco. A ver, yo vi lo recalcitrantes que pueden ser esos movimientos evangélicos. Evangélicos. Acá, en la región, no veo nada de valioso en su avance frente a la fe católica, especialmente en los barrios pobres. Y también los vi moverse frente a los derechos individuales a esos movimientos evangélicos. Porque otra cosa que se dijo cuando el Papa se hizo Papa, es que nunca se iba a aprobar la legalización del aborto siendo el Papa argentino. Y al revés, siendo el Papa argentino, se aprobó la legalización del aborto. Podríamos decir, bueno, eso fue porque la marea verde, el movimiento feminista, fue lo suficientemente poderoso para incluso revertir esa contrafuerza conservadora que representaba que el Papa haya ido al Vaticano, que Bergoglio haya ido al Vaticano. Pero la verdad es que tampoco se lo vio militar tan activamente. Me daba un poco de vergüenza ajena leerlo el fin de semana, escribir, hablar, pero lo leí escrito, hablar sobre la ideología de género. Dice el Papa que la ideología de género es algo que, bueno, lo peor que tuvo la humanidad, no sé qué hiperbole usó. Y francamente, los que hablan de ideología de género son unos recalcitrantes conservadores que no quieren, por ejemplo, que se le dé educación sexual integral a los niños y a las niñas en las escuelas. Algo a lo cual también se resistió la iglesia durante décadas y décadas. Ahora, la verdad es que se aprobó el aborto legal, seguro y gratuito, incluso a pesar de su papado. A ver, si un familiar de una víctima de abuso por parte de un cura, o directamente alguien abusado por un cura que tranquilamente puede estar escuchando esto, me escuchara decir esto, probablemente me odiaría y posiblemente tenga razón, porque yo no soy capaz de sopesar, de interpretar tanto dolor en mí o en el propio cuerpo de un familiar. Si me escucha un gay criado en un colegio religioso, al que toda su vida le dijeron que se iba a ir al infierno por lo que sentía, o un hijo de padres separados, al que también le dijeron toda la vida que sus papás eran pecadores, bueno, quizás piense que soy un boludo al reconocerle las cosas que le reconozco al papa. Y otra vez, quizás tenga razón, pero a mí, como ateo, a mí, como un tipo al que la iglesia no le es para nada simpática como institución, este papa me da más saldo a favor que en contra. La verdad es esa. Pienso que es mejor que ocupe este lugar él que que lo ocupe otro. Y no me olvido de Yalix y Yorio, que fueron durante la dictadura desaparecidos y las explicaciones que dio el papa respecto de su rol no fueron, la verdad, del todo satisfactorias. Pero, repito, frente a papas que desde ese mismo sillón de San Pedro hicieron cosas como militar, por ejemplo, la derrota del socialismo o, bueno, la banca de dictaduras sanguinarias en todo el planeta, me parece que un papa que hable del medio ambiente, que hable de los derechos de los trabajadores, que hable así de la propiedad privada y que no se allane, por ejemplo, a ir a Ucrania, como le estuvieron insistiendo durante todo este año, porque él dijo voy a ir a Ucrania cuando vaya a Rusia también, que de los dos lados hay pueblos que sufren. Bueno, me parece que llega mucho más allá que otras figuras políticas a las cuales de repente les regalamos nuestra simpatía. El papa Argento cumple 10 años y el saldo obvio, por supuesto, como en la vida misma, está lleno de contradicciones. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich. Menos mal que tuvimos un tipo como el papa.